En la Liga de la Amistad se va a estar jugando la cuarta fecha del Campeonato de Apertura en el Estadio Tomás Vata Exo Inca. A contar de las 13 horas estarán jugando Academia con Estudiantes. A las 14 horas y 15 minutos Black Bulls y Potros. A las 15.30 Colo Colo Juniors y Universitario. 16.45 será el turno de Coyotes y Pichual. Cerrarán la jornada el día sábado a las 18 horas Tívoli con Villa Alhue. Aplazado el partido entre Barrueto Soccer y Restaurant San Antonio. En Anfur, Chocalán se va a estar jugando la primera fecha de su Campeonato Oficial este domingo 23 de marzo. Serán 15 equipos que jugarán todos contra todos. Pero para el puntaje se dividirá en dos tablas en donde los cuatro primeros clasificarán a la siguiente fase. Los partidos para este fin de semana son los siguientes. Santa Matilde, San Luis. Unión La Viluma, Bella Esperanza. Gabriela Mistral, Santa Victoria. El Bajo, Colonia Espuangue. Los Kilos, El Paico. Huechun, Bajo, Defensor, El Cristo. Santa Elvira, Unión Santa Rosa. Libre, Unión Pabellón. En donde también va a estar comenzando su Campeonato de Apertura es en Mayarauco. El día sábado a contar de las 16 horas será el turno de los infantiles. Mientras que el día domingo a contar de las 13.30 horas será el turno de los adultos. Los partidos para ambas jornadas son los siguientes. Por su parte, la Asociación de Fútbol Urbano se va a estar llevando a cabo la final del campeonato de verano. A contar de las 14 horas de este domingo en Cancha Pudahuel, en donde se enfrentarán Atlético Nacional con Balmaceda. Cabe consignar que Atlético Nacional derrotó a Pudahuel el fin de semana anterior al sumar 6 puntos ante 4 de Pudahuel. Mientras que Balmaceda sumó 7 puntos ante Francisco Huérchez, que solamente alcanzó a 3 unidades.